Yo siempre se los decía que esa chica le hacía ojito Lo había fichado el otro día y yo sapeando la descubrí Ella hablaba con su amiga que le gustaba tocar la güira Guitarra en mano con whisky y cola, el fin detiene la casa sola Ella sabe que eso es chico tímido, eso le provoca misterio Algo nuevo pica en su estómago, meta gira gira como caracol Ella sabe que te gusta esperar, te gusta el silencio como ella bailar Y se está cansando de tu palomeo, vamos despertando de la siesta perro So more lento can you, le dijo ella a él Prendan la luz, ya no queda más que así Solo tú me haces bailar, el only Toda la joda parado en la esquina, no sé bailar, perdóname querida No me muevo si no hay bebida Se me acercó esa mendocina, me dijo loco está muy frío Tú ya no tengas más miedo, yo te muestro como en la movida Ella sabe que eso es chico tímido, eso le provoca misterio Algo nuevo pica en su estómago, meta gira gira como caracol Ella sabe que te gusta esperar, te gusta el silencio como ella bailar Y se está cansando de tu palomeo, vamos despertando de la siesta perro So more lento can you, le dijo ella a él Prendan la luz, ya no queda más que así Solo tú me haces bailar, solo tú me haces bailar Solo tú me haces bailar, solo tú me haces bailar Le dijo ella a él, prendan la luz, ya no queda más que así Solo tú me haces bailar, solo tú me haces bailar Me haces bailar, solo tú me haces bailar